Bueno, me hicimos un homenaje a los grandes músicos de Cuba, aquellos que crearon esta canción, Francisco Repilado, más conocido como El País Segundo. Esto es un homenaje a todos aquellos que formaron el Grupo Buenavista Social Club. Elia de Ochoa, Manuel Garbán, Ultigina, Pío Leida, Francisco Repilado, Omara Portuante, Ibrahim Ferrer, mi papá. Y todos aquellos que en un momento determinado hicieron que nuestra música cubana caminara por todas las puertas del mar. Esto fue un país también que lo conocieron. Y nosotros queremos homenajearlo con esta canción. A ustedes que lo escucharon y a ellos que lo toman. Cha, cha. Uno de los fundadores de Buenavista Social Club, en el auto, Juan Barito Torres. ¡Gracias! Y el cariño que te tengo yo no lo puedo negar. Se me sale la babita y no lo puedo negar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!